Bueno, la verdad es que yo creo que esta propuesta es un logro. Es un logro porque nos da igual que haya entrado por urgencia. Es verdad que nosotros hace unos días instamos al equipo de gobierno a que entrara porque sabíamos la prisa que tenía la Junta con los presupuestos. Lo único que sí era el detalle, que es verdad que tuvimos la documentación ayer a las 3 de la tarde, pero, o sea, ayer 25 estuve a las 3 de la tarde, pero aún así nos parece un logro que esté esta propuesta aquí porque es conseguir cerrar mucho trabajo andado. Yo, de verdad, quiero tratar de hablar con la suficiente perspectiva y no confrontar políticamente. Es un trabajo que llevamos mucho tiempo andado y también lo digo a título personal. Es un trabajo que conozco desde hace mucho tiempo, desde 2010. Esto no es un dossier que elabore ayer para traerlo aquí, es un dossier que llevamos con información solicitada desde 2010 a todas las entidades para conseguir un instituto en la zona de Trapiche Norte. El AMPA del Colegio Sarblanca ha hecho un trabajo increíble. Lo tengo que decir aquí, lo tengo que repetir. Lleva muchos años trabajando, un trabajo que ha tenido que ir siendo de relevo. Siete años trabajando, muchos implicados. Siete años solicitando la cesión de una parcela para un instituto. Muchos, muchas personas implicadas a la que luego se ha unido, por supuesto, otro de los colegios que está en esa zona de influencia. El AMPA del Vargas Llosa que ha llegado con brío renovado y la verdad es que ha tirado también con bastante fuerza del carro. Y estos siete años viven un resultado. La necesidad es cierto que existe desde hace años. La posibilidad de usar esta parcela también, pero es verdad que estaba camuflada ante la posibilidad que tenía el plan general del 2010 de parcelas en la zona de influencia de estos dos colegios. En nuestro gobierno, es verdad, voy a incidir en la época de gobierno, porque es verdad que estudiamos las posibilidades que ya habíamos visto anteriormente cuando no estábamos gobernando. De hecho, yo no era ni concejal en todas las zonas. Y es verdad que, arrascando y mirando un poco más allá de lo que eran parcelas educativas al final, sí encontramos una parcela posible. Una parcela que hubiera sido ideal en cuanto a superficie y localización en la zona de Trapiche Norte. Pero esta ilusión se nos vino abajo a los pocos meses con la caída del plan general. Esto todo lo saben los padres y las madres que lo han vivido con nosotros y nosotros también con ellos. Por supuesto, la búsqueda de esta parcela la hicimos por descarte de otras. Otras que se hacían de muy difícil gestión y una gestión rápida la posibilidad de ceder. Entendremos que, si el Partido Popular en su momento lo hubiera visto claro, la hubiera puesto también a disposición entre 2010 y 2015. Pero no se hizo pensando en poder encontrar, entiendo, una posibilidad en la zona de influencia. Deciros que era complicado, pero que sí había una. No existía una posibilidad, pero que perdimos con la caída del plan general del 2010. Entendemos la desesperación de las padres y las madres. Es algo que conozco bastante bien. Y por eso esta propuesta es un logro. Un logro para muchas personas implicadas, muchas madres, muchas padres que han luchado por esto. Muchas reuniones, muchas propuestas, muchas horas invertidas. A todos ellos quiero, desde aquí, darles las gracias porque piensan en sus hijos, pero también en otros muchos que se beneficiarán con este paso, tanto de la zona de Trapiche Norte como de la zona de las chapas y de la descongestión que se va a producir en el resto de los institutos del municipio. Por supuesto que vamos a votar a favor de esta propuesta, porque es la lucha mía y la lucha de muchos.